Hola bienvenidos al canal de clasesdeguitarra.com.co hoy quiero trabajar algo que me preguntan artísimo en los foros de la escuela clasesdeguitarra.com.co preguntan mucho acerca de los armónicos artificiales, como sacarlos de forma correcta como lograr efectividad con ellos entonces vamos a desglosar esa técnica, vamos a hablar acerca de cómo sacar armónicos artificiales en el instrumento para ello lo primero que te recomiendo es que aprendas acerca de los armónicos naturales si no conoces nada acerca de los armónicos naturales pasate por acá primero para que entiendas bien lo que va a pasar ahorita primero ese video aquí te esperamos si ya sabes acerca de los armónicos naturales entonces sigamos como ya sabes el armónico natural normalmente se saca rozando la cuerda en el traste 7 y el traste 12 eso se puede pasar a la siguiente octava traste 7 y traste 12 también salen con algo de dificultad en el 5 y en el 4 cuando uno va a sacar un armónico natural estamos hablando de los naturales uno requiere dos movimientos el primero, esta mano, mano izquierda que esta sobre el traste 7 o 12 de la cuerda al aire y esta rozando la cuerda yo aquí hago una cosa importante no dejo el dedo puesto si no el armónico se apaga yo rozo la cuerda y quito el dedo para que la cuerda siga vibrando cuando queremos sacar armónicos artificiales que a mi de por si el término no me convence porque estos son armónicos naturales hechos con esta mano ya lo vamos a ver como cuando tu sacas armónicos artificiales como tal lo que vamos a hacer es que ya no estamos limitados a la cuerda al aire vamos a poder sacarlos desde cualquier traste de la guitarra esa es la gran ventaja que tienen y con una buena dosis de distorsión suenan bastante bien ahora como funciona esto vamos a hablar un momento acerca de nuestra mano derecha porque esta es la que tiene que hacer todo el trabajo la mano izquierda duras penas se va a quedar aquí pisando un traste pero nuestra mano derecha es la que va a hacer todo el trabajo entonces que es lo que tiene que hacer la mano derecha esta mano tiene que tocar la cuerda y rozarla con el pulgar simultáneamente un movimiento muy rápido tocas y rozas la cuerda para eso tienes que agarrar el pick de la forma adecuada a que me refiero si coges el pick muy largo les voy a mostrar si coges el pick muy largo no van a poder sacar el armónico porque tienen que tapar la idea es que ustedes con esta parte del dedo tapen la cuerda hay que coger el pick muy corto esto es coger un pick corto si se dan cuenta yo básicamente no dejo espacio entre la punta del pick y mi dedo lo cojo muy 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 corto bien lo primero es eso porque lo que yo tengo que hacer el movimiento que tengo que realizar acá es que la cuerda, el pick toca la cuerda y con esta parte del pulgar la apago o la roz, no la apago la roz para sacar el armónico artificial ahora vamos a sacar armónicos artificiales sobre el traste 5 y aquí viene el gran truco del armónico artificial este es el gran truco, el gran secreto que es donde la mayoría gente se equivoca tengan presente la relación de los armónicos naturales si yo saco el armónico artificial 7 trastes adelante de donde estoy 1,2,3,4,5,6,7, sale el armónico si me voy al 12 de donde estoy estaban 7,8,9,10,11,12 sale el armónico ahora ustedes saben que uno se mantiene mas que todo por esta zona para sacar armónicos artificiales el truco es mantengan la misma relación si aquí estoy en el 12 1,2,3,4,5,6,7, aquí va a salir un armónico y si calculo hacia adelante estamos en el 12 vamos a calcular la octava 1,2,3,4,5 estaría traste 5, traste 5 y lo que aquí quedaría más o menos sería el traste 5 aproximadamente por esta zona sale el otro armónico si yo lo saco un poquito mas adelante empieza a tener problemas no sale tan claro tengo que estar en el sitio correcto 7 7 8 traste 7 8 de esta forma yo podre sacar el armónico sobre cualquier traste para cualquier traste si hagamos el ejercicio del traste 3 por ejemplo sería lo mismo 1,2,3,4,5,6,7 aquí ahí esta 7 8 9 10 11 12 aquí esta el otro 1,2,3,4,5,6,7 aquí esta el otro 7 8 9 10 11 12 más o menos por acá ahí esta lo que implica que ustedes van a tener que calcular para cada una de las notas en la que quieran sacar el armónico van a tener que calcular el sitio por eso ustedes se dan cuenta que muchos guitarristas suelen sacar los armónicos en las mismas notas usualmente el traste 4 o el 2 suelen sacar los armónicos en el mismo sitio porque ya tienen digamos aprendida la distancia pues si ustedes quieren manejarlo realmente tienen que hacerlo para cada una de las notas no es tan difícil realmente tiene algunos truquitos para lograrse bueno eso seria como funciona esto pero hay una cosita mas que les quiero explicar antes de terminar ya entienden entonces que tienen que hacer un solo movimiento acá pero ese movimiento tiene un pero quiero que lo miremos un momento voy a volver al traste 3 el único que estaba sacando acá así como cuando yo saco el armónico natural yo rozo la cuerda y quito el dedo aquí tengo que pensar en lo mismo si yo hago esto si me quedo ahí apago la cuerda y no consigo el sonido ahí esta el armónico pero si yo quiero que realmente suene tengo que hacerlo de tal forma que el dedo queda fuera tengo que levantar la mano para que salga el armónico bien ese es el truco de los armónicos artificiales de esas formas que salen acuerdense que están directamente relacionados con los armónicos naturales las mismas distancias obviamente si quieren es mas difícil pero se puede lograr en los trastes 4 y 5 la misma historia porque en el 5 también salen en el 4 también y son los mas agudos de todos son los que mejor suenan pero mantengan bien calculada la distancia para que les funcione bien el armónico y acuérdense tocan y apagan con el pulgar la rozan con el pulgar para generar el sonido del armónico mantengan las distancias claras y siempre van a poder sacar los armónicos artificiales muy bien, espero esta lección les haya gustado si no se han suscrito suscribanse al canal regalenme un like si les ha gustado la lección se les agradeceria hartisimo y nos vemos la próxima semana donde vamos a trabajar algunas cosas mas aquí en nuestro canal de clasesdeguitarra.com.com va muy bien gracias